Música Nos guiará la luna hasta que el alma despierte el sol Yo soy el que da cantiga Bajo el balcón de la mamá Yo soy el que da cantiga Bajo el balcón Bajo el balcón de la mamá Dejarrando madrugada Y me viéndome Y me viéndome Navidad Resonará mañana y duerme la ansiedad cantador Cantándome en el pino por los caminos de dos y dos Música Aunque me voy, no me voy Aunque me voy, no me siento Aunque me voy de palabra No me voy de pensamiento Aunque me voy, no me voy Aunque me voy, no me siento Aunque me voy de palabras No me voy de pensamiento Orial Sólo